hola gente estamos en una nueva vídeo reacción primera reacción que hago con 17 años bueno gente ayer fue mi cumpleaños ayer a cruz sacó tema un gran regalo de verdad a cruz actualmente para mí es de los mejores raperos que hay en toda la actualidad sé por qué dije actualmente no hace falta decir dos veces bueno que decir que es buenardo es de lo mejor de la música para mí y es de los que más escucho últimamente y la verdad que su música su rap es tan real o sea lo siento así tan real que me explota la cabeza y bueno que vamos a reaccionarlo pero antes me gustaría decir que ayer saqué un videoclip estará en la descripción si quieres apoyar mi música de verdad me haría mucha alegría ya que le pusimos bastante empeño es un feed con un amigo así que por favor pásate al terminar el tema y vamos a escuchar a cruz ahora en 3 2 1 lo traigo gordo como paga boom bebran fácil ese boom se paga en torno al punch que tal no escupe na mierda cutre cubre su jerka se pudre su verdad cargo de letras mi escopeta escupe da al club demasiado flow demasiados skills buenardos y demasiada lírica se va de tema se va de tema pateó la puerta y suenan las alarmas no se un pan fallado para adormecer demonios pateó la puerta y suenan las alarmas no solo con palabras abrigan al lado del alma no porque a mi fantasma mediante balas de salva y es que nadie va a la guerra armado de banderas blancas no solo con palabras que te vuelvo a la guerra armada de banderas tout de suite Si no hubiese sido tan yo, ya tendría un millón Pero escribí sin estos ojos, no me es inversión El silencio trajo miedo, la luz, retención, involución Firma la bala que te senten, yo La muerte es el viento soplando en tu contra Huelo que leí enterrado en el hilo de púlbora Hace un par de veces que vien a dormir en mi sombra Por eso si abro la boca, sé que se me cae una bomba De la send, yo, jugada resuelta Imposible no pestañear bajo la tormenta Cada tres que escuchan, solo uno te interpreta Con el puñal entre los dientes me escribí esta letra Ah, yo no puedo, no puedo creer lo que hace este tipo De verdad, es una locura, gente Es una locura, Acro se va a la mierda, amigo Demasiado nivel Es demasiado Acro, amigo No, amigo, es demasiado, es demasiado En tiempos de guerra, ciego palabras haciendo en el tarpa Viendo al Mahatma, quien toma al alma Pienso matarlas, por cierto, solo intento bajarla 5% del infierno que hay dentro escondió en mi palma Mi sello y mi actitud, mi convicción, mi marca Mi verso es infinito cuando mi boca es un Itaca Escribe con katanas, joven niño autodidacta Mi gestión dentro del juego, no quiere dejar su marca ¡Gracias! 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 Otro nivel es Acro, amigo ¡GUAU! ¡Gracias! 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 ¡Guau! tiempo o sea si tiene temas de años pero es poco tiempo para lo de ser de que es un rapero nueva escuela y de verdad la está rompiendo exageradamente no sé amigo es demasiado nivel cuando piensan muchos que el rap muere amigo acro te da esa esperanza esa esa gana de decir no amigo el buen rap sigue y de verdad me parece demasiada locura no puede ser es demasiado para mí o sea yo lo escucho escucho sus otros temas escucho este tema y yo digo como hace amigo está loco está loco impresionado otro temazo de la cruz de verdad que felicidad que no haya sacado el día de mi cumpleaños ayer y muchísimas gracias por su buena música es un regalo para mí porque escuchar algo nuevo y algo tan bueno como esto es tremendo regalo bueno gente espero que hayan disfrutado conmigo dejaré mi tema la descripción por favor pásate ahora y recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió y 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